Pases del balón con dos manos de pecho El modo fundamental de pases en el juego de baloncesto son los pases del balón con dos manos de pecho. Mediante estos, el balón se conduce rápido y preciso hacia el compañero situado cerca o a media distancia. Para ejecutar este pase, durante la fase preparatoria, las muñecas de las dos manos, con los dedos abiertos, agarran el balón libre, pero establemente, manteniéndolo frente al pecho. Los codos están cerca del cuerpo sin tocarlo. Con un movimiento en forma de pequeño círculo, el balón se prepara para el lanzamiento. Después el balón se impulsa. Se lanza hacia adelante a través de presión de los dedos y de las muñecas sobre el balón. Los codos se extienden al máximo. El movimiento necesario termina con el impulso final de las muñecas y los dedos de las manos, los cuales ejercen sobre el balón un movimiento rotatorio hacia atrás. En la fase final, después del pase del balón, las manos continúan su movimiento. Después bajan y la posición se estira ligeramente.